Un pensamiento diferente Un pensamiento diferente Un mundo diferente Un pensamiento diferente Todo es diferente acá El beat Ahí está el mic El mil lo tira el mic Tres, dos, uno Tiempo La verdad que sí, que sueno muy elocuente Un pensamiento diferente Yo del hip hop, huevo de la gente No me importa lo que digas, siempre sueno Bien potente, son cuarenta Te dejo muy en tu muerte No me importa si suena tan mal Solamente tengo este conocimiento Paranormal, paranormas Que te puedo yo plantear, negro no me esconda Siempre voy a arrasar Con todo este hip hop que suena Bastante fresh, la verdad no importa Lo que diga, voz de quién Sí, no sé qué decirte, tampoco me interesa Solo vine a rancharla con mis negros Con la placenta Se corta, te falta por lenta Negro no me importa lo que dicen No comentan Siempre traigo hip hop bien del bueno Y para activar esto no freno Tres, dos, uno, tiempo Imaginate que te estrello Cuando yo entro marcando algo bello Lo que aprendí es que los muertos no hablan Y los vivos no escuchan si se habla de ellos Y lo que hago es rapear en serio Más potente, algo que no entiendes Porque yo soy diferente Por lo que pienso, un pensamiento diferente a la gente Gente, date que te entierro Entre barras elocuentes que suenan potentes Cuando yo di al frente de mi cerebro Un flow negro No sale del medio oriente Gente, date que sale del barrio Esto es necesario para la gente Para cambiar el ambiente Y ser multitudinario Y así poder tratar del adversario a la mente Y hablando siempre de que... ¡Cambio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Aguanta! Era, era tiempo, yo también Había recibido Era para Rhymes de vuelta Entonces sí era cambio Sí Tres, dos, uno, tiempo Ey, escúchame, la verdad que sí, voy sin stop Ey, tío, los muertos no hablan Pero yo hablo con el hip hop para que veas como suena Sale de mí, mi garganta desde adentro Y lo que vos no me digas no me importa, no me desconcentro Siempre tengo un punto claro y ese va a tu nuca No me importa lo que vos digas Si rapear vos decís que nunca Fuiste tan ganta Te crees muy ganta por pisar el barrio Yo también lo pisé Pero necesito decirlo a todos lados ¿Me escuchaste? La verdad que sí, no me importa tampoco Solamente que vengo a acostarte Y así tu cerebro lo descoloco Loco, si so poco, prendo el foco como quiero yo Lo que digas no me importa Rebota como un yo-yo, yo No me meto en cosas que no me encumben Sí, no estoy nerviosa Solo grito para que sube El nivel que tengo, el volumen Y la verdad que siempre saco este olor de inferior con perfume Cambio Lo que habrá clara y lo sabe son lecciones Y saben mis condiciones Y es cierto que usted no entendés que soy un desierto De sed con alacranes y escorpiones Honestidades lo que muestro cuando entro atento en texto Son temas dentro de renglones El show rapeamos hasta pa' los anglosanjones Y si querés ando en los anglosanjones Que estoy perdido Tomando un vino con mis amigos ¿Dónde voy? ¿Dónde sigo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde muero? ¿Dónde consigo todo lo que gano? Pero con mis hermanos y con amigos Como siempre Este es el mensaje que doy para la gente Escucha muy bien si querés hablar conmigo Y así puedo rapear y tratarte de Amiga, no enemigo Porque te juro que nada consigo Y así coincido con lo que vos decís Porque así vivimos y no hay que morir Por lo que decimos Y por lo que fingimos admitir Pero es decir algo que sentimos Tiempo Alto tema, amigo Si, amigo La maqueta 3, 2, 1, U Largó un tema en un segundo, we No, no, 40